¿Cómo estás? Bien, bien, bien. La mente maestra detrás del Force Fest del Hell and Heaven. Uno de tantos, uno de tantos. Y de muchos conciertos desde hace treinta años. Eh déjame checar pues yo creo que el primero que hice fue en el ochenta y nueve ¿Hace cuánto fue? Casi treinta. Sí, ya casi treinta años, sí, un año, ¿Eh? Así es. Pues es un gusto además de de tenerte aquí pues el el ser tu amigo, tenemos muchísimos años de conocernos. Sí, muchos años, ¿Eh? Un placer de la escena, ¿No? Sí, exactamente, y pues bueno, ahora vienes a darnos más sorpresas, más noticias de lo que es el Force Fest, que como ya lo hemos estado anunciando, bueno, se destapó precisamente que Slayer es una de las bandas estelares y que es pues un golazo porque es la despedida. Así es, ya ves que digo, este año anunciaron la gira de despedida, están, creo que no sé si están ahorita todavía en Estados Unidos, pero van a Europa y regresan a despedirse a México en el Force Fest, ¿No? O sea, si va a ser la última oportunidad de de rendirle tributo a esta gran banda, considerada uno de los cuatro grandes del Trash Metal. Exacto. Todavía hay bandas por destaparse. Sí, todavía hay, todavía hay, te podría decir que aproximadamente entre un treinta y cinco por ciento de bandas más, ese yo creo que van a ser unas quince bandas más que se van a destapar, este internacionales, aparte tenemos, bueno, un va a haber un poco más de espacio para nacionales, yo creo que unas veinte nacionales y unas diez internacionales son las que se van a destapar, por ahí más o menos aproximadamente. Qué bueno, día a día y y a mí me queda muy claro que eres de los promotores que apoyan tanto el talento internacional como el nacional, tú eres, tú has formado parte y eres parte de también de de las bandas nacionales y el la calidad de producción que le brindas tanto a los nacionales como a los internacionales es la misma y esto es algo que habla muy bien de ti y de la producción que llevas con Live Talent en el Force Fest, por ejemplo. Te lo agradezco mucho, como platicaba una vez, me decían, oye, cómo se les ocurrió este tema de hacer festivales, de hacer conciertos, yo recuerdo que los primeros conciertos los hacía para tocar con mi banda, entonces tú sabes lo que es tocar con un buen equipo, lo que es desde el principio promocionar un evento, un concierto, entonces tú como parte de una banda nacional, pues quieres estar en esos grandes escenarios, entonces yo sé lo que significa para todas las bandas que hemos invitado a lo largo de los años poder alternar y estar en un gran escenario con estrellas como Slayer, ¿no? Entonces lo que siempre queremos que suceda en Live Talent, ¿no? Que haya esa retroalimentación con las nuevas bandas nacionales que tengan esa oportunidad de tocar en un gran escenario cuando ya han demostrado su calidad en los foros pequeños, está y agrupaciones buenísimas que por eso sigue habiendo metaleros en México durante todos estos años y queremos que la gente, las nuevas generaciones los descubran, ¿no? Y que los vean con esa gran calidad, o sea, en un gran escenario con buen sonido, ¿no? Para que vean el talento que hay realmente. Exacto, además algo muy importante también es saber que el Hell and Heaven y el Force Fest no son festivales propiamente de metal, se habla de que es el festival de metal más grande de Latinoamérica, pero no es de metal en exclusiva, hay muchísimos géneros, a ti por ejemplo que te gusta muchísimo el hard rock y Doken es una banda que a ti te gusta muchísimo y vuelve a estar precisamente. Se habla Juan Carlos Doken en la publicidad y realizó algunas fechas con George Lynch en la publicidad, aparece en algunas imágenes George Lynch, ¿sabes cuál es la alineación que viene de Doken? Mira, la alineación anterior, o sea, la que estuvieron del año pasado, estuvieron, ah no, hace, sí fue hace dos años, bueno como año y medio, estuvieron en el Northside y traen una alineación muy muy buena, este, no recuerdo ahorita exactamente los nombres del guitarrista y del bajista, pero son excelentes, son jóvenes, pero buenísimos, y viene el baterista original. Exacto. Se viene el Don Doken, el nombre del baterista es este, ay caray. Ahorita lo buscan. El es el baterista original, ¿no? El que estuvo toda la alineación con Doken y vienen estos dos elementos, pero son jóvenes y buenísimos, ¿no? Dieron un show excelente, tocando todos los éxitos de Doken igualitos, pero bueno, creo que esta va a ser la alineación que viene, si tenemos la oportunidad que venga Lynch y hay algún arreglo, pues va a ser genial y nos vamos a, vamos a tener aquí la exclusiva con ustedes. Sería un hitazo. Sí, exactamente. Sería un hitazo. Nada más que es una, fíjate que yo conozco a los dos, tengo el placer de conocerlos, y tienen una personalidad tan opuesta, o sea, George Lynch es una superestrella que no se para ni para una foto y va por los pasillos así como empujando a la gente, y Don Doken es un tipazo que se pone horas a hablar contigo, se sienta, se destapa una cerveza, te invita a una, o sea, son muy diferentes, ¿no? Claro. Por eso a veces comprendo el que tengan esa, como vamos, esa diferencia, ¿no? Exacto. Mick Brown es el baterista. Sí, Mick Brown. John Levin es el guitarrista que los acompaña y Chris McCarvey, ese, McCarvey es el bajista. Sí, son excelentes músicos y traen una energía en escenario, súper potente. Otra, creo que marcan una diferencia muy importante en otras presentaciones que hubo en años pasados de Doken, que traía otros músicos, y ahorita con ellos se siente como renovada la banda, ¿no? Una gran energía en escenario, yo los tuve la oportunidad de verlos en Chihuahua, un show completo y no, geniales, ¿no? Exacto. Ahora, ya destapamos una banda, ¿no? Eh, fíjate que ahí. Ya yéndonos al grano. Fíjate que ahí, este, ahorita estamos terminando de cerrar, el problema ya sabes, es lo contractual, ¿no? De, de que si de pronto algo se cayó última hora, ching, ya dije, ¿no? Ya la debo, ¿no? Pero bueno, este, una de las que estaba, digo, que ayer anterior creo que ya estaba casi cerrada, que te va a encantar, este, el maestro de la oscuridad, Dancing. Wow. Ahí va, ya no, ya no puedo más. Pero digo, vienen cosas muy interesantes, va a estar muy bueno, digo, yo sé que es una banda también que nos encanta, este, y muchas bandas nacionales muy buenas también, estamos invitando ahora, este, Nueva Sangre, o sea, bandas que ya son reconocidas en la escena por la fuerza que tienen, y clasicotes, ¿eh? Claro. Ahí se están manejando dos, tres íconos. Claro. Además, también, pues, retomas la carrera de D. Snyder. Ah, bueno. Ahora con este proyecto más rockero. Sí, sí, sí. Que está fabuloso. Exactamente, y es que es un frontman excelente, ¿no? Es un maestro del escenario, y pues lo teníamos que tener otra vez, ¿no? Si ya no estaba Twisted Seater, pues vimos la oportunidad de tenerlo con su proyecto solista, pero también va a estar presentísimo ahí. Exacto. Juan Carlos, pues, mucha gente, tú sabes, las redes sociales, sobre todo, dimes y diretes. Claro. Comentarios más malos que buenos. Siempre, pero fíjate que son en las redes sociales en México, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Exacto. Ve los gabachos y les publicas porque tenemos la costumbre, y bueno, los grupos publican el cartel en sus redes, los grupos norteamericanos, y ves que los fans metaleros están extasiados con carteles de este tipo, ¿no? Y dicen, oye, qué bueno que se llevan a cabo México, nos gustaría ir, etcétera, pero de pronto ves que las redes aquí, hay muchísima gente que no sé por qué le gusta estar metiendo dudas, que esto y que lo otro, pero así es, estamos acostumbrados. Exacto, y las típicas fake news, pero yo creo que mucha de esta gente, pues, no tiene ni idea de lo que es estar atrás. Fíjate que es curioso porque, por ejemplo, yo hice el Facebook del Hell and Heaven hace, pues, hace siete años, no sé, siete años y medio, ocho años que empezó, este, y antes yo lo contestaba, posteaba, veía dudas y todo, ahorita tenemos seiscientos mil agregados, pero de pronto sí hay mucha gente que veo que hasta creo perfiles falsos para meter dudas, y desde acá donde yo realmente pues ya un poco leo, ¿no? O sea, ya tenemos este, gente que lo esté trabajando, lo que esté publicando, pero sí de pronto sí hay cosas que son increíbles, ¿no? Lo que publican en las redes. Exacto. Ahora, pues, en la entrevista que tuvimos anteriormente, pues, platicábamos de la diferencia de lo que es el Hell and Heaven, que es un festival ultra masivo, contra el Force Fest, que es masivo. Así es. ¿No? Es la mitad de congregación. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Pero, sin embargo, no deja de ser con un grado de dificultad. Claro. Bastante fuerte. Tú vienes de Guadalajara, estuviste haciendo muchísimos años conciertos en Guadalajara, Hell and Heaven y Force Fest, bueno, iniciaron en Guadalajara, ahora vienes al Estado de México. Tuvieron un problema en el Estado de México hace algunos meses, precisamente para llevar a cabo. Ya algunos años. No, bueno. Bueno, meses, estamos hablando de veintitantos meses. Ya, 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 ya. Sesenta y cuatro meses, para ser exacto. Exacto. Pero hoy, en día, pues ya, la relación con con las autoridades, con con el municipio, con todo lo que es el Estado de México, ha quedado completamente limpia. Sí, mira, lo que sucede es que, como platicamos que fue la edición del dos mil catorce, ¿Sí? ¿Verdad? Sí, el dos mil catorce. En la del dos mil catorce, nosotros llegamos, nos acercamos, hubo un acercamiento con el municipio de Texcoco. Entonces, platicamos con la presidenta municipal del FINA en aquel tiempo, este, y bueno, nos dio todas las facilidades, nos llevó con el departamento de protección civil, hasta con el cabildo, reuniones, y que estaban súper interesados, ¿No? Entonces, digo, lo manejamos nosotros toda la, todo el trabajo, ¿No? De contactar a las bandas, de ver el lugar, hacer las adecuaciones y todo, porque toda la vida lo hemos manejado así, o sea, si tú vas a hacer un concierto, vas y pides permiso al municipio, el municipio es el que otorga los permisos para los eventos. Entonces, aquí no sabíamos que teníamos que pedir el permiso al estado. Entonces, fue, lo que pasa es que fue una cuestión muy extraña de dimes y diretes. Esta política, ¿No? Sí, exactamente, ahí fue un un tema político porque vamos, el el estado estaba gobernado por un partido y el municipio estaba gobernado por otro partido. Entonces, como que al como siento, sentimos, ¿No? Que tal vez la gente del partido que estaba gobernando el estado no quería que se colgara esa medalla el municipio porque iba a ser más fuerte esa persona que luego iba a ser candidata a ser este gobernador, que así fue. Entonces, digo, pues, no nos dejaron pasar, sencillamente le dijeron a la gente del estado no, este a la del municipio no, no lo pueden hacer porque protección civil del estado de México no permite esto. Digo que finalmente era una tontería que porque nosotros tuvimos entrevistas con ellos y les dijimos a ver el equipo que quieran de seguridad, el equipo que quieran de montaje se monta, o sea, estamos a tiempo de subsanar todo porque fueron creo que quince días antes. No, pues, no nos dieron cita, no nos dejaron arreglar nada, nos dejaron, no dejaron pasar, ¿No? O sea, la consigna era no pasar, creo que hasta el secretario de gobernación salió a decir también que no se podía. Sí, entonces, bueno, el gobernador, o sea, sencillamente una presión ahí muy fuerte. Bueno, ahora en este caso, después, llevamos a cabo, ya son tres ediciones del Gelangemin, ya con una asistencia de ciento sesenta mil personas, la última, con un éxito comprobado, con seguridad comprobada, sin ningún problema, y ahora, pues, ya tuvimos este acercamiento, ahora con la gente del estado, este, digo, la gente que nos está apoyando ahorita la Secretaría de Turismo del Estado de México, y Protección Civil del Estado de México, ya nos ofertaron este lugar, vimos todas las adecuaciones que se podían hacer, todo el tema, se empezaba a armar, este, la fecha, digo, todo va perfectamente caminando, pero bueno, ya después de que se comprobó y que ya no esa presión política, pues bueno, ya no creemos que haya ningún problema en esta ocasión. Perfecto, vamos a ver precisamente a Dokken, uno de los temas que son clásicos, In My Dreams, y que pues precisamente grabaron un disco recientemente en vivo, esto es Atmosferas Magazine, regresamos. In my dreams, it's still the same Your love is strong, it still remains The darkness, it It's still the same I will Ah, 爱, Y The darkness, church, Gracias por ver el video 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 se ha logrado tener a Judas Priest conoce a Osborne, a Kiss, a Ramstein ¿Qué expectativa puede haber? Fíjate que son, digo yo soy fanático de la música de 35 años y hay tantas bandas que siempre he querido ver y sé que mis amigos y mi hermano aquí, todavía nos falta por verlas en México y en un festival que yo creo que la meta va a terminar en 30 años, ¿no? O sea, siempre vamos a querer ver a alguien, oye falta fulano, no lo hemos podido conseguir y lo vamos a tener, ¿no? Entonces digo creo que nunca va a terminar, pero ha habido cosas geniales, por ejemplo, traer al maestro Lemmy a su última tocada de México, no sabíamos que iba a fallecer, este, pero con Moror Head ahí al Palacio de los Deportes y allá en el Hell and Heaven en Guadalajara, fue también un super logro, ¿sí? Fue un Forfest este, el Forfest fue aquí en la en el Palacio de los Deportes y trabajar con todas esas bandas siempre ha sido un deleite, ¿no? porque es la música que nos gusta y el tener la oportunidad de poderlos traer, convivir con ellos y ver y lo que más nos, creo que algo de lo que más me llena es voltear y ver a la gente yo veo a la banda en el escenario pero creo que estoy más tiempo viendo a la gente como se divierte que viendo a la banda, ¿no? porque a lo mejor a la banda o ya la vi o la puedo ver un ratito después, pero el ver a la gente así como se emociona, como tú te emocionas o sea, este te retroalimenta muchísimo, ¿no? como productor pues vamos a ver otra de las bandas Juan Carlos, una banda que es México norteamericana precisamente, pues de un gran amigo también Pablo, un músico mexicano que ahora está radicando en Washington Black Dog Prowl que estará presente también en el festival regresamos, esto es Atmosferas Magazine y Gracias por ver el video. Get in close and take a real good look at me In your eyes you'll see what you want me to be You want a candy like the change in your pocket You use me up but you know I kinda like it But that's no way to get the best of me Now I know what you are And you told me Now I know what you are And you told me I know you wanna make this all about me But we know that's not what I wanna believe You walk around like you think you're David Crockett A penny for your thought Ain't enough to fill my pocket Yet I know that you'll get the best of me Now I know what you are Now you told me Now I know what you are Now you told me Now I know what you are 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 Now you told me Now I know what you are 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 You're losing all but you know I kinda like it You're losing all but you know I kinda like it That's no way to get the best of me Now I know what you are That's no way to get the best of me Estamos de regreso a Atmosferas Magazine, ya vimos a Black Dog Pro, platicamos entre bambalinas siempre, entre música, pues todo lo que ha acontecido en este festival, Juan Carlos, y bueno, tiene un peso en teoría menor en cuestión gente al Hell and Heaven, pero sin embargo en cartel, en producción, todo es igual o mayor, la responsabilidad sobre todo. Sí, mira, ahorita te platico, somos 60 bandas, son 5 escenarios, digo, ya la producción es la misma, nada más que, por ejemplo, tenemos más ediciones del Hell and Heaven, es más conocido el Hell and Heaven, fue más gente el Hell and Heaven pasado, pero creo que ya en este, como te comentaba, esta edición ya se desprende y yo siento que ya tiene un peso muy similar, ¿no? O sea, ya tenemos esos dos días, quién sabe, en un futuro, por el tema de que sacan peste y pueda llegar a los tres días, rebase al Hell and Heaven, no lo sabemos, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es la idea, seguir haciendo festivales y sabemos que México nos da espacio por la, el amor que le tiene la gente a esta música y toda Latinoamérica que se está volcando en estos festivales, a que tengamos estas dos propuestas más las otras propuestas que hay, ¿no? Así es. Entonces, digo, fácilmente nos da para un excelente festival en el primer trimestre del año, para uno al final, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o por qué hacerlos divididos en ese sentido? ¿Por la cuestión de las giras de cada banda o por qué hacerlos en ese rubro? Mira, sí, sí nos sucede de pronto que los festivales los tengamos que hacer o en mayo o para octubre, noviembre, porque como es muy popular el tema ya de los festivales en Europa y en Estados Unidos, está muy consolidada las giras de las bandas para asistir a esos festivales que todos esos grandes festivales se llevan a cabo aproximadamente como de finales de mayo o de junio hasta septiembre. Así es. Son de esos grandes festivales. Entonces, nosotros nos tenemos que remitir o antes o después. Claro. Perfecto. Sí, y ahorita que tocabas el tema de, de las personas que vienen de fuera, ¿qué tantas personas vienen de Centroamérica? Fíjate que nos hemos sorprendido, digo, no sabemos exactamente para esta edición cuánta gente tengamos, pero para el pasado Helen Gemen tuvimos contingentes ya muy, muy grandes de, de Colombia, este, de Argentina, de Centroamérica, de Costa Rica, muchísima gente, de Guatemala, de Puerto Rico, vinieron más de 60 personas, este, de Estados Unidos, también viene mucha gente de Canadá, estamos sorprendidos. Entonces, se están viniendo de, de toda América Latina y, y Gavacha, ¿no? O sea, Norteamérica, ¿no? O sea, todo, todo el continente se ha volcado en este festival por la propuesta, porque es lo que platicamos el otro día, el que hace, digo, hay festivales metaleros en Estados Unidos y en Canadá, pero ¿cuál es la diferencia de este festival en México? Un poco la diferencia es que nosotros buscamos meter todos los géneros, y hay muchos géneros, por ejemplo, que son más populares en Europa, pero que le gustan a los mexicanos y le gusta a los latinos, y en Estados Unidos los festivales son más, este, ¿cómo te diré?, liderados o, o hay mucho más porcentaje de bandas gringas, o sea, que, que de pronto hay géneros que no, no tocan mucho, ¿no? Por ejemplo, como el metal gótico, sinfónico, este, de pronto como el black metal, sí, el death extremo, de pronto hay algunas que sí, otras que no, entonces lo que, lo que hacemos, como traemos nosotros bandas de todos estos géneros, este, hay chavos en Estados Unidos y en Canadá que dicen, no, pues vamos a ver ese festival, aparte de que allá les sale súper barato volar para acá, y el precio del festival que realmente, pues, está a muy buen precio comparada, en comparación a otros festivales. Claro, incluso, pues, digo, tú eres de los promotores que no nada más estás sentado en el escritorio y diciendo, bueno, ya, yo, yo hago la contratación, estoy en el, en la cuestión de logística y todo, pasa el evento y ya, tú estás movido, estás en todos lados, en el escenario, estás tocando, aparte, que es complicadísimo tocar y ser parte del festival, y aparte, pronto te vemos entre el público también, y eso es un punto muy, muy certero, pero también vino gente de Suecia, vino gente de Noruega, estuvieron en México, en el Hell and Heaven, y bueno, eso ya está hablando mucho mejor de la actividad que tú estás realizando junto con la gente de Live Talent. Sí, no, no, es que nos encanta, digo, también es parte, vamos, lo que platicamos, la mucha de la gente que, que estamos en Live Talent, somos amantes de la música, ¿no? Y hemos estado en algún grupo, entonces, para nosotros es un placer estar en el escenario, poder tocar con tu banda, poder traer a estas bandas, estar en el público, de pronto me dicen, oye, ¿por qué no estás tras bambalina? Le digo, es que lo divertido está adelante, ¿no? Lo divertido está con la gente viendo a las bandas, ¿no? Y digo, también es muy divertido estar sobre el escenario, pero atrás no hay nada, ¿no? Entonces, este, digo, eso es muy padre y por eso nos gusta estar en todas las partes donde lo podamos promocionar, ahorita vamos a emprender una gira por toda la República para promocionar el festival, y es, este, padre convivir con la gente que le gusta lo mismo que a ti, ¿no? Y que estás hablando de las bandas y saben de qué banda estás hablando, saben qué disco acaban de sacar, saben qué show es lo que esperan ver en vivo ahí en el festival, entonces esa pasión creo que se transmite. Y algo que es muy importante que platicábamos en otras entrevistas, este ya es de los festivales que, digo, lástima que ya no hay tantos festivales, digo, hay muchos festivales que se llevan a cabo ahorita en México, pero hay muchos de otro tipo de músicas, sin ahondar en nombres ni géneros, pero que son como la gran fiesta, que es como ir a la fiesta que todo el mundo está invitado, a dejar de ver, a ver a otra gente, divertirte, pero como que no te importa mucho lo que sucede en el escenario, porque vemos festivales que tienen decenas de nombres, pero de artistas que nadie conoce, ¿no? O sea, digo, sí sabemos de lo que hablamos, ¿no? Pero que de pronto es una gran fiesta y la gente pues va a la fiesta. Aquí este es un festival para melómanos, es para gente que sí le gusta la música, que va, que conoce a los grupos, que ve hasta las letras chiquitas e identifica mucho a la gran mayoría de los grupos, que conoce su música, conoce sus discos, que hasta llevan sus discos para que se los autografíen los artistas, entonces eso creo que hace la diferencia del Ford Fest y del GLAGB, ¿no? Que son festivales para gente que sí le gusta la música, que sí va a ver quién está en el escenario. Exacto. Juan Carlos, pues por último y agradeciéndote tu visita a esta cabina y pues que te trae recuerdos además, ¿verdad? Ah, sí, sí, claro. Por el nombre, Sónica. Sí, sí, sí. Hace muchos años tenías tú tu propio medio. Todavía es mi correo electrónico. Y todavía tu correo, exactamente. ¿Qué falta, qué falta ya por definir, además del talento que estás por anunciar, ¿qué falta por definir ya para el esforz? Mira, ya estamos redondeando muchos temas de lo que van a ser atracciones y servicios que vamos a tener. Va a haber varias atracciones, ahorita me acaban de confirmar que vamos a tener una carpa con una ofrenda prehispánica y va a haber varias cosas tomando en cuenta el tema de que estamos muy cercanos a la zona arqueológica. Va a haber una carpa, digo, con esta información y con una ofrenda para que también el público extranjero y el público nacional conozca más de nuestras tradiciones. Va a haber exhibición de deportes extremos, como lo hemos tenido en otros festivales. Va a haber batallas medievales. Vamos a tener exhibiciones fotográficas. Va a haber iglesia para que se casen. Va a haber iglesia para que se casen. También podemos implementarla. Pero esa es la idea, que hagamos una gran feria, ¿no? O sea, es una gran fiesta de todo el fin de semana y eso es lo que queremos, que la gente se sienta alegre, divertida y aparte queremos que vayan en familia, ¿no? Porque el rock sabemos que es algo para convivir, ¿no? Para escucharlo en familia, disfrutarlo. Y también tenemos ahí una promoción. Los niños entran gratis, ¿no? O sea, los niños no pagan en el Forfest. Está hasta los 10 años. Entonces, digo, eso también es un extra, ¿no? Entonces, este, porque es lo que hemos visto en todas las ediciones pasadas, que los chavos van en familia, van con su chava, van con su hijo, este, van hasta, llevan al abuelo, ¿no? Que le gusta también el rock. Pero sí, o sea, el metalero, el metalero, nosotros somos los abuelos. O sea, pero eso es lo curioso, ¿no? Que el metal, pese a que tiene esa imagen agresiva de calaveras y greñudos, lo que quieras, o sea, es una imagen que hay en el escenario y que hay, y que la gente tiene, desata la energía con la música y en el slam. Pero el metalero es el público más tranquilo que existe. O sea, siempre para el ingreso, este, compran su boleto, forman fila para comprar cosas. O sea, no, no son un público desordenado como en otros géneros. O sea, es lo que agradecemos mucho nosotros como promotores y organizadores, que siempre hemos tenido un saldo blanco en los festivales. No hay problemas, no hay broncas, porque el metalero va a disfrutar. Una pregunta rápida. Como ya mencionabas, hay bandas que son muy fácil de contratar y otras que no lo son. Ahorita, ¿qué tan a futuro están trabajando ya? Es decir, ¿tienes ya bandas para el próximo Hell and Heaven o incluso para el posterior Force Fest? Sí, claro que sí. Siempre, fíjate que al principio nos costaba muchísimo trabajo porque eran festivales y éramos gente que nadie conocía. Y ahorita, por ejemplo, ya nos conocen muy bien ciertos agentes y otras bandas ya conocen el nombre de los festivales. Entonces, ya no es tan complicado. Nos dicen, oye, yo vi el cartel pasado y no quiero estar en este, por favor. Y las mismas bandas nos recomiendan otras bandas, ¿no? Y de pronto nos escribe el vocalista, oiga, ¿cómo puedo estar? Entonces, ya no es tan complicado. Pero sí empezamos a trabajar como un año antes en la alineación. La importancia de trabajar bien. Así es. Juan Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Ojalá pronto vuelvas a estar aquí todavía antes del festival. Sí, claro que sí. Y posteriormente, pues, para saber el resultado. Efectivamente, no, es un placer. Y estar aquí en un espacio de conocedores de la música como ustedes. Digo, compartir y charlar así de los festivales es un agasajo y aquí estaremos, claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Vamos con la cartelera.